Entre las informaciones le contamos sobre un presunto capo del narcotráfico que estuvo en Bolivia y fue detenido en Brasil porque de acuerdo a las últimas investigaciones él ha presentado un pasaporte mexicano legal. Las autoridades de migración del país indicaron que no tienen responsabilidad alguna de haber entregado una residencia de dos años al mexicano capo del cartel de Jalisco quien se presentó como Jafet Arias Becerra, siendo que su verdadera identidad es José González Valencia. El director de migración de Santa Cruz no se explica los motivos. Bueno, el que presentó un pasaporte válido, vigente, emitido por autoridades competentes del Estado de México fue el ciudadano Jafet Arias Becerra. Esa es la documentación que presentó, el pasaporte, reitero, emitido por autoridad competente del Estado mexicano quien se presenta en el aeropuerto de México para venir a Bolivia. En Viruíru se presenta ese documento, ese documento de viaje, el pasaporte mexicano. Verificada estas circunstancias, evidentemente no había impedimento para que ingrese al país el señor Jafet Arias Becerra en virtud de que el pasaporte emitido por autoridad competente de México era válido, vigente y no adolecía de ningún tipo de circunstancia o elemento que nos genere dudas razonables sobre la autenticidad del mismo. Se conoce que este capo del narcotráfico que estuvo por seis meses en el país cumplió con todos los requisitos para poder conseguir la residencia con su segunda identidad como Jafet Arias Becerra. Bueno, uno de los requisitos es, si es por trabajo, tiene que demostrar y acreditar el vínculo laboral que posee este ciudadano y eso la única forma para acreditar es a través de un contrato de trabajo. La resolución administrativa de permanencia temporal por dos años por trabajo ha sido emitido en la ciudad de La Paz. Esto quita responsabilidad entonces a las oficinas de migración porque en teoría se realizó todo el trámite legal a nombre del señor Jafet. Exactamente, todos los documentos que presentó estaban a nombre del señor Jafet Arias Becerra y en virtud de ello entonces se cumplió con lo que establece el procedimiento y la ley 370. Ahora serán las autoridades mexicanas quienes deberán responder por haber entregado una documentación legal a una persona dedicada al narcotráfico que en los últimos días cayó con droga.